Y ahora, préstame mucha atención, este momento no existe en esta canción De repente siento un viento de conocimiento, entonces miro y río Después veo y sé que no existe el vacío amigo, te lo digo bien Lleno hasta el borde, lleno hasta el borde, hasta el tope, hasta el borde que rebalsa Ya lo dijo un quiero, que el miedo no está acá, si no lo necesito Y así me siento un guerrero, si todos me miran pero solo yo te veo Veo una ciudad consciente, ciudad con tierra, ciudad caliente, gente caliente 4-5-0 hermano, es lo único que quiero, todo, todo verde, todo, todo verde, bien verde A ver, a ver, abra los deditos del pie, suétenlas, lo digas y síganme Que somos todo huevo, respiremos bien profundo para el equilibrio Que no salgan los tentáculos desde el ombligo Que tu izquierda, de tu izquierda, nunca termina Porque uno vuelca tanto el fuego, que el fuego es uno mismo Acá suena fuego Siente 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 ¡Gracias! ¡Gracias!